El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este taller efímero de improvisación. Bueno, en este taller yo voy a intentar pasarles algunos de los tips que, hablando de manera muy personal, a mí me han funcionado para abrirme camino en el mundo de la improvisación. Mi nombre es José Ávila, yo soy trompetista. Ahora mismo pertenezco a un ensamble de jazz y a su vez hago algunas colaboraciones con algunos artistas del género, del mismo género y de fusión, así como con compositores. También, pues, tengo familiaridad con la música latina y en este taller yo creo que en eso nos vamos a enfocar, dado que somos, este curso va dirigido a personas de habla hispana y yo creo que es un lenguaje con el que todos estamos familiarizados. Entonces, yo el día de hoy les voy a proponer comenzar para aquellas personas que tienen dudas de cómo empezar a abordar este rollo de la improvisación. Yo sugeriría comenzar con algo así, como música latina. En este caso yo voy a utilizar esta herramienta que para mí es muy útil para practicar porque tiene, pues, muchos bancos de ritmos y aparte, pues, puedo imprimirle la armonía que yo quiera, el sonido que yo quiera. Y ahora, pues, me sirve para explicar un poco de cómo empezar a entrarle a la improvisación. Este taller va dirigido a músicos, pues, que ya tengan un rato tocando, pero que no se han echado en clavado completamente o no saben cómo empezar o también para la gente principiante que le interesa la improvisación. Y con improvisación me refiero a, ¿qué es la improvisación? Pues, es cubrir, improvisar en el momento figuras melódicas, dibujar una melodía en base a un patrón rítmico o armónico o ambos ritmos con armonía que nos estén dando, ya sea un dispositivo como este, algo así, o que estés tocando, tienes la oportunidad de tocar en un evento para, pues, para personas, para que estén bailando y cuando uno se pone a improvisar, pues, la canción dura más, la gente dura más bailando y pasándola bien y, pues, ese es el objetivo, ¿no? Porque, pues, estamos llenando un espacio destinado a la creatividad, a hacer más música y a expresarnos, que también es muy importante. Y, bueno, también puede ser como en un jam session con amigos o en la bohemia, también se presta mucho a sacar el instrumento y ponerse a improvisar. Y, pues, bueno, espero que los tips que a mí me han servido te sirvan a ti también. Esto se hace a través del Instituto Sonorense de Cultura, en la convocatoria de Cultura Sonora Digital, esta es la segunda edición, y, pues, lo estamos haciendo de manera digital en redes sociales y en plataformas de la institución debido a la pandemia que estamos atravesando por COVID-19, por lo cual yo hago las mismas recomendaciones que nos hace todo el mundo y las autoridades de quedarse en casa, usar cubrebocas, alimentarse bien y seguir los protocolos de seguridad y de sanidad. Y, bueno, pues, vamos a comenzar con esto. Y, para comenzar, yo creo, es con esto de la música latina, improvisar sobre ella, es importante, pues, entender algunos patrones que son muy repetitivos en esta música o que de seguro te vas a encontrar en sus melodías y en los solos de quienes la interpretan. Y yo considero que el tresillo es una figura, la figura del tresillo es una figura que muy seguramente nos vamos a encontrar seguido en la música latina. ¿Cuál es el tresillo? El tresillo es, son grupos de tres notas en un intervalo de tiempo definido. Yo, por ejemplo, en este, en este beat, no me voy a meter mucho con teoría métrica, compases y negras, porcheas y todo ese rollo. Dado, dado, dado este, este, este beat, o, o tempo, o compases, vamos a empezar a, a insertar grupos de tres notas, por ejemplo, que sería, ta, ki, ta, ta, ki, ta, ta, ki, ta, un, dos, tres, un, dos, tres. Estas figuras son muy, son muy comunes en la música latina. Como hispanos yo creo que, que sí estamos familiarizados un poco más con estos, con estos ritmos y que también nos van a servir para tocar este, pues, más, más estilos como el jazz, como, como la, incluso la música regional, el pop, pero vamos a partir de esto. Ta, ki, ta, ta, ki, ta. Pero también, porque por ahí lo estoy metiendo en, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, en dos beats, pero también puede ser en uno. Ta, ki, 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 ta. Bueno. Así es la cosa. Y el otro tip que yo sugiero, que es muy útil, es la escala mayor, implementar la escala mayor. ¿Y qué es la escala mayor? Pues es la escala, la escala sin alteraciones, la más conocida, pues yo creo que es el do. Esa. Yo creo que todos la hemos escuchado, incluso si tú le pones ahí en internet escala mayor, pues te va a aparecer ahí incluso ascendente, ¿no? Y bueno, vamos a implementar esa escala, pero ahorita para empezar, vamos a usar pocas notas. Para que, para que se, para que te des cuenta que se puede improvisar, o se puede crear una idea con poquitos elementos. Y funciona muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, una vez que ya definimos lo que vamos a utilizar, que es la escala mayor, y el tresillo, vamos a implementarlos en nuestra primera improvisación. Y bueno, yo como trompetista, pues lo voy a tratar de ejecutar aquí, pero pues estas ideas también sirven para cualquier otro instrumento melódico, incluso armónico, como puede ser de melodía, por ejemplo, un saxofón, un clarinete, una flauta, un trombón, y para el piano o teclado también, pues también es muy útil, o para otros instrumentos, la guitarra, para esa gente que, para esos músicos que no saben cómo abrir esa puerta, activar ese switch de la improvisación, pues ojalá te sirvan estos tips que a mí me han servido. Y bueno, en la trompeta, se escucharía así la, la escala mayor de Do. Voy a ponerle la sordina a esto, para efectos de, para que no sature aquí los dispositivos. Entonces, vamos a utilizar la escala mayor de Do y el tresillo. Bueno, en la trompeta, la escala de Do se escucharía así. Voy a hablar en, 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 en lo que le llamamos, eh, tono o clave de concierto. En, 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 en la jerga, pues le dice counter key, para, para evitar confusiones, porque, pues, la trompeta es un instrumento que está en ciemol, y, y, pues, nos vamos a confundir. Bueno, así sonaría la escala, eh, mayor de Do. Ok, que, pues, que pertenece a esta tonalidad, Do mayor. Y no nos vamos a meter, por ahora, en, en, en mucho, en mucho enredo. Vamos a empezar con poquitas notas, dijimos, y, pues, Calo mayor, en este, en este patrón. Que es un cha-cha, un cha-cha-cha, que yo, pues, pienso que todos, todos estamos organizados con él. Hemos escuchado algo, ¿sí? Incluso nos gusta alguna, algún temita de esto. Voy a bajarle el tempo, voy a bajárselo para que esté más rico esto. Esto es. Ok. Aquí le voy a pedir que me, que me acompañe. Y vamos a usar poquitas notas, acuérdense. Que pertenezcan a la escala mayor. Para no meternos en dificultades por ahora. Y el tresillo. Y el tresillo. Ah. Y el tresillo. Y el tresillo. Ok, ahí está Yo pienso que con esto se entendió bien la idea de a qué nos estamos refiriendo Bueno, una vez ya definida la idea de usar la escala mayor o sea, usándolo como parámetro vamos a tratar de expresar algo pero todavía con menos notas vamos a... de dos a tres notas voy a intentar hacerlo acuérdense, escala mayor de do ¿por qué escala mayor de do? porque es lo... es la herramienta que más tenemos a disposición el tema que estamos tocando está en do pues... escala mayor de do inmediatamente bueno, mientras esté en do mayor ¿no? porque puede que esté en do menor y pues más adelante les platico de unos tips que nos van a servir para abordar estas tonalidades también bueno entonces dijimos poquitas notas pero que obedezcan a los parámetros que ya establecimos ¿no? que son escala mayor y tresillo acuérdense grupos de tres y tresillo en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que ahí podamos incluso gozar un rato con esas tres notas y pasarla a gusto y seguir bailando, que la gente siga disfrutando. Ahora, lo mismo va a funcionar para otra tonalidad, para la tonalidad que sea. Por ejemplo, vamos a hacer otra, el Fa, que es una tonalidad que se le acomoda bien a la trompeta. Acuérdense que estoy hablando en tonos de concierto, de piano, así, Fa. Porque el Fa sería un Sol para la trompeta, pero no nos vamos a meter en eso, porque este taller es más... Voy a intentar abarcar más instrumentos que es únicamente la trompeta. Y bueno, para eso tengo que referirme a los tonos bajo ese estándar, digamos de esa forma, estandarizar. Bueno, en Fa va a estar, y vamos a implementar lo mismo, pocas notas, pocas notas, y escala mayor, y trecillo. Y vamos a ver si funciona en otra tonalidad. Mismo patrón, chacha, y en otro tono el Fa. Que la escala de Fa sobraría así. Encaja perfectamente. Vamos a usar las primeras tres notas. Esperas, relajado, va pensando tu discurso. Ahí, yo creo que sí, comenzamos como a definir una idea de... Así funciona. También puede funcionar así como... Tratar de... De dar una idea que tenga una continuidad y un pequeño desarrollo. Y lo hicimos con tres notas nada más. Y comenzamos, relajados, desarrollamos un poquito, y luego concluimos. Ese es un muy buen tip también. Pensar como que se está diciendo... Como que se está diciendo... Contando algo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en un libro leí ahí... Que para... Pues para como... Algo que... Una imagen mental para desarrollar esta idea puede ser... Te imaginas un sol... Que va amaneciendo... Y luego se posa hasta arriba... Y luego... Se oculta. Pues... Yo creo que con esa idea se entiende muy bien. Sale... Se desarrolla toda esta... Toda esta idea... Y finalizamos, concluimos. Y lo hicimos con tres notas y yo creo que... Que estuvo muy bien. Ahora... Vamos a meternos un poquito más con la escala. Vamos a tratar de implementar un poquito más de notas... Y desarrollar un poquito más nuestras ideas. Eh... Haciéndolo... Lo más... Lo más relajado posible. Y tratando también de... Si quieres... Si no, no es necesario decir un discurso. Las notas largas son importantes también. Ahí va. Y ya está. Si no... Si no, no es necesario... Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues yo me imaginé, me intenté imaginar eso del sol, implementé un poco más la escala. A medida que vayas practicando la escala mayor, eso te va a servir, ese es un recurso que te va a servir para todo. Incluso te va a ayudar mucho con tu solfeo y fue una de las cosas que me dijo mi primer maestro en la Universidad de Sonora, en los talleres precisamente. Eso de estudiar las escalas mayores, yo creo que es una herramienta fundamental para podernos desplazar, para tener más familiaridad con el instrumento. Porque a medida que uno va estudiando las escalas, vas pasando más tiempo y vas teniendo más soltura. Entonces yo recomendaría, primero, aprender de todas las escalas mayores. Y, por ejemplo, ahorita ya viste que nos sirve para improvisar en tonalidad, incluso si pasa esto. Es decir, si acompañamos con otros acordes, la escala mayor va a seguir funcionando porque no cambia nuestro centro tonal. Entonces, en estos casos, así, si nos mantenemos sencillo y relajado, va a funcionar la escala mayor. Entonces, por eso, es una de las mejores recomendaciones que puedo hacer. Y bueno, ¿qué pasa si está en una tonalidad menor? Pues la escala mayor también nos va a servir para eso. Y te voy a platicar cómo va a estar este rollo. Es un truquito, es una, llamémosle, una formulita o un truco, un truco. Yo, por ejemplo, este truco, pues difícilmente uno lo va a aprender en una academia o en una, pues no sé, en alguna institución. Esto, esto se, muchas veces se aprende en la calle, pues y a medida que tú estés tocando y pasas tiempo con tu instrumento, vas a poder, vas a tener la posibilidad de aprender cosas y trucos como este. Por ejemplo, vamos a irnos a un do menor. Aquí no podemos meter la escala mayor, porque va a chocar, ¿no? Ahí. No checa, ¿no? Algo no anda bien. Pero, ¿cómo podemos implementar la escala mayor aquí? De manera inmediata. Ya te recomendé que estudieras las escales mayores, entonces, aquí te va el truco, el truco milenario. Que a mí, hablando de forma muy personal, me ha ayudado mucho. Y ese es... Una vez que tengas la raíz... La tonalidad en la que esté la pieza, que esté bailando, que se esté tocando, que se esté llameando, o en un evento incluso, en un concierto, digamos, está en do menor. Ahí está, en la cualidad del acorde, ¿no? Menor, triste, ya sabes. Así sonaría. Lo que voy a hacer es, a partir del do, después de él está el do sostenido, o re bemol, a partir de este do sostenido, cuento tres semitonos, hacia ascendente, ¿no? Uno, dos, tres. Subo tres semitonos. Tenemos el do. Uno, do do sostenido, re natural. Hasta llegar al mi bemol. ¿Y qué voy a hacer con este mi bemol? Pon atención. Puedes tocar la escala de mi bemol mayor. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos implementando otra vez, la escala mayor, como una herramienta para desarrollar una idea, una expresión, una emoción. Para expresarte, para improvisar, para llenar ese espacio, para seguir pasando bien todos. Entonces, ¿qué dijimos? Do menor. Nos avanzamos tres semitonos a partir del do sostenido. De llegar al mi bemol. Esto va a aplicar para todas las otras tonalidades menores. Que estén sencillas, ¿no? Y que no cambien mucho su centro tonal. Vamos a mantenernos aquí un poco más básico. Es decir, sin cambiar mucho. Entonces, nos encontramos con el mi bemol. La escala de mi bemol mayor sonaría algo así en la trompeta. Bueno, sonaría así. Mi bemol mayor. Esto es do menor. Ahora, vamos a fusionarlas. Vamos a fusionarlas. Vamos a meterle un poco de vagancia a esto. Metemos armonía menor. Es do. Perdón. Do menor. Do menor aquí. En la banda. Do menor. ¡Ey! ¿Qué tono está? Lo menor. Ah, ok. Hacemos la formulita mentalmente. Uno, dos, tres. Mi bemol mayor. Ahí va. Son notas que pertenecen a la escala de mi bemol mayor. Sin embargo, suenan muy bien. Si checa, si encaja, todo se escucha bien. No hay nada afuera del bote todavía. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco la idea? Checa, suena bien. Si empasta. Funciona. Funciona. Para mí funciona. Espero que funcione para ti también. Y... Bueno. Vamos a implementar otra vez. Las figuras de tresillo. Y la escala mayor. Y vamos a intentar. No salirnos mucho de ahí. Pocas notas. Con pocas notas se puede desarrollar una muy buena idea. Una muy buena expresión. Vamos a volver a hacerlo. Pero con poquitas notas. Implementando el tresillo. A ver si funciona. No salirnos mucho de ahí. 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 Son notas que pertenecen a la escala Mi bemol Para mi funciona Espero que para ti funcione también Un truquito este Ponle el nombre que quieras Ponle el nombre que tú quieras Mientras te funcione Puedes implementarlo Y vamos a ver si funciona En cualquier otra tonalidad Se me ocurre que A ver Dada la tonalidad menor Un la menor Que también es muy común en la música En la música latina En la música popular incluso En la bohemia, en los jams La menor Es algo que nos vamos a tocar mucho Y bueno, vamos a aplicar la misma formulita Trece mitones dijimos Por encima Y a la nota que lleguemos Vamos a tocar la escala mayor De esa nota En la que aterricemos A partir de la La Si bemol o la sostenido Sería nuestro uno Nuestro número uno Dos Tres Ahí está el tip La Bemol Si natural Y aquí llegamos A do Entonces esta es la escala Que vamos a utilizar Es una escala feliz Pero Estamos en una tonalidad Está tan feliz Está más oscura Está más triste Más lúgubre Podría parecer que no checa Pero si checa Y bueno Vamos a implementarlo Más lúgubre Bueno, ahí se me fue una notita ahí fuera del balde, pero pues no importa, lo importante es que se entendió la idea y yo creo que sí funciona, si checa, ¿no? Como que estamos metiendo esta escala, aquí. Ahora vamos a implementar las pocas notas y los tresillos, pero con pocas notas, pero ¿qué notas? Las que pertenecen a la escala mayor en base a la formulita que implementamos que fue, esta sería nuestra raíz, la, la menor, que sigue, que sigue, que sigue, do. Ahora pocas notas, implementamos el tresillo. ¡Gracias! Y usé las primeras notas de do mayor. Aquí. Funciona. Ahora, vamos a intentar desarrollar un poquito más la escala, la escala mayor sobre la tonalidad menor. Vamos a regresarnos al do menor. Acordémonos de la formulita otra vez. Estamos en do menor. La nota que sigue, el semitono que sigue. Uno, dos, tres. Y hagamos el mi bemol mayor. Vamos a implementarlo. Do menor. Do menor aquí, mi bemol aquí. Lo mismo pasó en la menor acá. Y do mayor aquí. Pero en este caso nos regresamos con do menor para abordar la escala de una manera más desarrollada y ver otras posibilidades, ¿no? que se van ayudando a medida que practiques la escala. ¡Gracias! 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 Escala mayor. Escala mayor. Y funciona muy bien. Y todo el mundo está gozando. Incluso lo que pasa es que yo también estoy gozando. Es importante estar relajado también. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sinceramente espero que te funcionen a ti también si te interesa, si te gusta la improvisación aquí en la música. Y bueno, esos tips fueron, escala mayor, aprender todas las escalas mayores, es básico como para ir entendiendo más este rollo. Una vez estudiadas las escalas mayores, existen muchas más herramientas que vas a tener a disposición para utilizarlas y todavía tener más recursos para tu improvisación. Entonces fue la escala mayor y implementar el tresillo. El tresillo son tres notas en un beat, en un beat que te estén nadando, puede ser súper lento. Lo importante es entender que son grupos de tres notas, porque no los vamos a topar mucho. La implementación 3K mayor, el tresillo, poquitas notas, podemos empezar a utilizar poquitas notas. No se necesitan muchas notas para desarrollar una idea, un discurso o para expresar tus emociones. Entonces, esos recursos, pues, pienso que a mucha gente nos puede servir y aquí están. ¿Qué otro? ¿Puedes ir desarrollando más la escala mayor en base a estos tips? Ah, el otro tip. Si gustan anotarlos, ese fue el, el, da la tonalidad, la cualidad. Si estamos en Do mayor o en cualquier tonalidad, Do, Re mayor, lo que sea. Te vas a la escala mayor de la tonalidad. Do mayor, escala mayor de Do. Y con esas notas podemos, pues, tenemos muchas posibilidades para, para expresar nuestras ideas y que la música siga. Ahora, en la tonalidad menor, yo te pasé. Si te preguntan, dices que yo te la pasé. José, Cheche, Ávila, me pasó este tip. Después, a medida que lo vayas estudiando, pues, estudiando armonía, que también es súper recomendable. Ayudarse de un piano, que, pues, el piano son las solas notas ubicadas de manera gráfica y en orden. Entonces, por lo tanto, es una súper herramienta que también nos va a ayudar para, para, para crecer más nuestros recursos. Ya sea como si te dedicas a la improvisación o como instrumento complementario, ¿no? Para estudiar armonía y todo eso. Entonces, el tip fue, estamos, dado la tonalidad, ubicamos la raíz, y nos subimos tres en el tono. Uno, dos, tres. Y la escala mayor de la nota en la que aterrizamos. En este caso fue en mi demol. Entonces, desarrollamos escala en mi demol nuestra melodía, y la base está en do menor. Y nos va a funcionar bastante bien. Así tenga otros, otros... Así tenga unos cambios sencillos como esos, la escala mayor va a seguir funcionando. Bueno, una vez más. Fue escala mayor, tresillo, implementar el tresillo, pocas notas, y el tip este que te acabo de pasar. Yo creo que con esas cuatro, con esas cuatro recomendaciones, se puede ir empezando para los músicos que, que no, que, pues, que no tienen idea, o que, o que dijeron, ah, voy a empezar a improvisar. Ah, pues ahí están estos recursos. Ojalá te sirvan como me sirven a mí. Y yo a la fecha lo sigo utilizando en, 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 en donde me inviten, ya sea proyectos de jazz, este, de música latina sobre todo, este, música regional incluso también puede funcionar. Y para, para, para lo que sea, para pasarla bien, incluso, para complementar tu, tu, pues, tu bagaje como músico. Si no, que a la central improvisación, yo pienso que esta es una manera sencilla de, de, de hacerlo. Porque incorporamos elementos, elementos básicos de la música. Y, bueno, por mi parte ha sido todo y espero que, 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 que sea muy útil esta información. Y, bueno, me, me despido. Yo soy José, Cheche Ávila, José Ávila. Y, bueno, ojalá que, que, que implementes estos y, y te sirvan para el futuro. Muchas gracias. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales. Gracias.